En este caso de las elecciones que se avecinan el próximo 6 de julio, se prevé que sólo el 50% de los oaxaqueños participen en las elecciones el día de la jornada comicial debido a la pandemia por COVID-19. Y es que esta pandemia ha propiciado muchos y diversos retos a la jornada comicial y a todo el proceso electoral en su conjunto. Para hablar de este asunto en la línea telefónica se encuentra Uriel Pérez García, él es analista político y exconsejero del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Estimado Uriel, buenas tardes. Sí, bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mi estimado Tareme Salanín. Un gusto saludarte a ti, a tu amable auditorio y por supuesto también a quienes nos ven a través de la plataforma de Facebook. Aprecio que nos hayas tomado la llamada y bueno, para nosotros es alarmante esta predicción que haces en torno a que el 50% de los oaxaqueños pudiese estar concurriendo a la jornada comicial. Si de por sí enfrentamos el abstencionismo, ahora con este componente, con este componente, por las cosas se antojan muy difíciles. Sí, efectivamente, fíjate que es un panorama un tanto desalentador, porque pues obviamente que más se quisiera que para que nuestra democracia funcione, pues efectivamente en este esquema representativo, exista de verdad un reflejo entre lo que la ciudadanía tiene de inquietud y obviamente sus necesidades, las propuestas, todo se pueda trasladar obviamente a través de sus representantes y gobernantes. Y qué mejor que por la vía por excelencia pacífica que se ha construido en los últimos años a nivel mundial que son las elecciones. Sin embargo, me parece que hay un elemento, bueno, son varios elementos, pero en primer lugar el tema de la pandemia, el tema que desafortunadamente llevamos ya más de un poco más de un año en este contexto, en este escenario de excepción, en el cual me parece que de alguna forma pues desalienta un tanto la participación en el sentido de que pues no muchas personas, no mucha ciudadanía, pues quisiera tomar ese riesgo de salir a votar de manera masiva, a lo mejor como se hubiera esperado, como se reflejó simplemente en las elecciones de 2018, con un 68% de elector, de participación, ¿no? Entonces sí, hay que mencionar algo aquí, si me permites, mi estimado, te comento aquí un tema que me parece que también incluye además de la cuestión de la pandemia. Creo que en las campañas que recientemente iniciaron las predicutaciones federales y recientemente en este fin de semana las predicutaciones locales, creo que un pacto también que inhibe tanto la participación y que hay que decirlo de manera muy responsable, pues es esta falta de propuestas que no se ha hecho esperar, de pronto vemos como que en redes sociales, sobre todo con esta nueva tendencia de que se diriman las diferencias y que se diriman las campañas electorales en redes sociales, lo que se ha visto pues son más descalificaciones, denostaciones, que si los conservadores, que si los de siempre, que si los del pasado, que si los que ahora tampoco han dado muchos resultados. En fin, creo que hay un tema de vimes y diretes entre el pasado y el presente, pero lo que se debería estar cuestionando y proponiendo es el futuro, precisamente, qué es lo que se proponen las candidatas y candidatos y creo que eso es lo que no se está viendo. No estamos teniendo referencia, por ejemplo, de temas graves que estamos enfrentando, como por ejemplo la violencia contra las mujeres, el esquema de persecución de los delitos cuando se da una desaparición forzada, temas delicados que no están en la agenda de los candidatos y mucho menos en su mensaje, y eso es lo grave también. Sí, efectivamente, porque fíjense que en la agenda de temas pendientes, pues obviamente un vasto número de temas que podrían estarse abordando, pero creo que precisamente de las bondades que produce un sistema representativo y de construir una agenda de gobierno, pues es el de fijar prioridades, ¿no? De todo ese gran número de problemáticas que nos aquejan como sociedad, pues las prioridades tendrían que ser ABC y precisamente trasladarse a una plataforma, a un programa de gobierno, de iniciativas, en el caso de los candidatos y candidatos a diputaciones federales y locales, para poder atender estos grandes pendientes que hay. Pero fíjate que no, no se está viendo ahí, como que esta domina, en algún foro lo comenté, domina mucho esta cuestión emotiva de las campañas políticas. Y bien es cierto que a lo mejor algunos estudiosos del marketing o los expertos en campañas te van a decir que las campañas tienen que ser emotivas, que apelar a los sentimientos. Sí, no podemos apartarnos de eso, pero deben ir acompañadas, por supuesto, de propuestas que puedan también atraer este voto razonado, esta cuestión racional que nos motive a nosotros como ciudadanos y ciudadanos a revisar quiénes son los que ofrecen mejores propuestas. Sin embargo, lo que se ve es lo contrario. Creo que se han pasado hasta de creativos y de emotivos. Algunos han mirado, no sé si recordarás por ahí, algunos que hasta en un ataúd, ¿no?, haciendo como moja de esta cuestión de la pandemia, pero que, digo, para muchos que desafortunadamente han perdido amigos y familiares. O sea, se podría parecer una burla, ¿no?, cuando debería estar proponiendo, en lugar de estar haciendo este show, ¿por qué no mejor estar proponiendo esquemas de prevenciones o, mejor dicho, de manejo de riesgo, que es lo que muchas veces se ha criticado en el actual contexto de la pandemia. Hay muchos temas sensibles que debieran estar en el candelero y, sin embargo, no lo están. Y voy a este punto específico de lo que se nos viene el 6 de junio y lo trascendente que es participar votando por el partido que sea de su preferencia. Si dejamos vacío este espacio, habremos de lamentarlo, porque esta elección no solo será histórica, sino será trascendental para trazar el rumbo del país. Sí, fíjate que aquí lo que es importante, aun cuando tengamos esos números desagradables, te digo, es una apreciación incluso personal y la apreciación de la participación ciudadana que yo estimo, le decía ahí a unos amigos entre el 49 y el 53%, obviamente no la deseo, pero pues en términos, a lo mejor hasta de tendencia, recordemos que esas elecciones que viviremos en esta ocasión son elecciones intermedias, es decir, no hay una elección de gobernador del Estado, no hay una elección de presidente de la República y por lo regular esas elecciones intermedias siempre atraen un poco menos al electorado. Sin embargo, hay una ventana de oportunidad todavía que puede darse a partir del próximo 4 de mayo, que es respecto a que las presidencias, a las candidaturas, a las presidencias municipales puedan ejercer una mayor atracción. De por sí sabemos que las elecciones de presidente de la presidenta municipal siempre se causan más efervescencia, más atención en las comunidades, en los municipios, pero creo que si se logra desprenderse un poquito de esto que venimos comentando de las descalificaciones y de los dimes y diretes y los candidatos a presidencias municipales pueden plasmar o llegar al electorado con propuestas, con una actitud mucho más responsable, más seria de lo que implica gobernar y atender las necesidades más inmediatas que son las que le corresponde a un municipio, pues efectivamente creo que esto puede alentar y decía yo también en alguna entrevista, puede incluso hasta arrastrar el voto de abajo hacia arriba. Lo que sucedió en 2018 fue que fue un voto que arrastró de arriba hacia abajo, es decir, Andrés Manuel López Obrador con este efecto y liderazgo político indiscutible, pues efectivamente arrastró que incluso hubiera una participación altísima y no solo eso, sino que hubiera una votación hasta lineal, la mayoría en el Congreso, mayoría en las cámaras locales y muchas presidencias municipales que nunca se imaginaron. Entonces creo que lo ideal sería que ahora fuera al revés, que las candidaturas a presidencias municipales arrastren esta participación ciudadana, pero sobre todo, si me permites ahí también hacer el apunte a quienes nos escuchan, pues creo que independientemente del tema de la pandemia, sí hay que asumir nosotros con mucha responsabilidad el hecho de que tenemos que ser partícipes de esta votación o de esta elección histórica, como lo has comentado, porque definitivamente tenemos esta mala costumbre, por así decirlo, de quejarnos, no siempre nos quejamos que las cosas están mal, que eso no funciona, que aquello va peor, pero no nos involucramos. Y creo que esto es una oportunidad histórica desde ya para poder no solamente participar el 6 de junio con nuestro voto, sino para exigir desde este momento a quienes están ya en campaña que propongan y que no descalifiquen y decirles que también aterricen de verdad esas propuestas, porque por ahí en las presidencias municipales, también lo digo con mucha responsabilidad, no falta aquel candidato o candidata que promete cosas que ni siquiera están dentro del margen legal con tal de ganar. Pero no, hay que exigirles, hay que informarnos y sobre todo como una ciudadanía responsable, apelamos a que vayamos por un poco menos de quejas y por más participación, sobre todo más exigencia de transparencia, rendición de cuentas y sobre todo en este momento, en estos próximos 40 días básicamente que faltan para la elección, exigir que de verdad existan propuestas serias. Aprecio mucho, Uriel, que nos hayas tomado la llamada para hablar con el auditorio de Estado Actual. No, pues al contrario, mi estimado Tarea Lanés, un gusto enorme conversar contigo y con todo el auditorio de Estado Actual. Estoy siempre a la orden y un gusto poder compartir algunas reflexiones. Muchas gracias a ustedes. Gracias, es la voz de Uriel Pérez García, analista político y exconsejero del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Interesante el punto, no pierda usted de vista que en estos comicios se va a decidir el futuro de nuestro país.